Y lo sé que es justo, me agarro el martillo y me siento el escritor Me siento hecho frío, que he ganado en absoluto Cuando se alega la cancha no duran cinco minutos No duran cinco minutos por los noventa Al último minuto te lanzo la respuesta Voy a jugar como maestro Y a anotar los goles en el momento correcto Sí, pero tú tú por la sección El cambio de enfrente que es bola de acero Siempre los noventa tienen más que bueno Yo pongo los huevos, pero el partido entero No pones el partido entero A elegir asesino quizás te hagan de miedo No digo que eres un campeón ni que te faltan huevos Pero donde hay un campeón siempre aparece uno nuevo Yo tengo melodía, me enfrento contra vos Estoy acá en la tarima, estoy acá, contra vos, tirando melodía Yo no soy asesino, yo no me cago en cine Tú no te cagas encima, pues si te cagas en la tarima Tú no eres que asesino, pues no irás buena arriba Y te lleva demasiado grande el nombre de la Argentina Yo no soy asesino, siempre la represento En cualquier lugar, contento, en cualquier evento Me caga la tarima, pero la contamino Paseo los soletes y sigo con mi camino Yo no soy asesino, yo no me cago en cine Aquí te felicito por ganarle al asesino Pero no vas a poder conmigo Eres tan solo un intento de cañetino Un intento de galletino Que se calle, tengo calles, tengo playes Yo soy asesino Lo que me da a punto es que es otra verdad Porque yo soy Buenos Aires, represento a mi ciudad La verdad es mi ciudad, me presenta a mi papá Yo no presento a Chile, no le presento a nadie No importa si me acuerdo, ninguna buena Porque hoy día gané el fin, pero no la nacionalidad Porque yo la fui zarpado, acá, allá No en todos lados, no necesito un trofeo No necesito un centro norte La gente ya tiene claro que yo dejo el corazón Tú te calles el corazón, tú te calles el corazón Por eso ahora te voy a hacer de extirpación En Red Bull nos vemos Maribel Empieza a saludar al próximo camino ¡Gracias!